Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un gameplay del canal, estamos aquí de vuelta en Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuna, episodio número 17, si mal no recuerdo, empezamos comiendo para no perder la costumbre como lo hacíamos anteriormente Ahora, justo lo que tenía pensado hacer es, a ver, estaba viendo que aquí, tengo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo tengo el sonido? Ok, ok, el corazón se me hacía súper alto, aquí tengo este, tengo este en este cuadro, pero realmente este es de las, de las semillas, así que esto lo pongo por acá Y aquí voy a poner un chuleto, ahí están, y eso es el cofre de la comida, podría poner una patata, o podría poner zanahorias, o podría poner manzanas Pero la patata y zanahorias también es, pues deberían estar aquí, solo que ahí lo tengo, no sé por qué Una patata venenosa, a ver, ¿cuándo me la como? Es que un día me voy a sentir deprimido y voy a decir, bueno, pues me quiero morir, una patata venenosa Bien, ahora, lo que tengo pensado hacer el día de hoy, es bastante complejo ¿Verdad? No, realmente no, solo es un poquito tedioso, así que espero terminar rápido Necesito estos cinco Por ahí, ajá Realmente no me acuerdo cómo va esto, quizás ahorita no lo esté jugando Ajá, esto por aquí, esto por aquí ¡Bingo! No estoy tan ansiado como yo creí Ok, vengo por acá, dejo esto aquí, justo sin recortar Ok, ahí tengo una tolva Esa tolva la voy a usar para hacer una plantación de cactus Tengo arena roja que conseguí cuando fui por el segundo caballo negro que tengo Y realmente no más tengo vecino, así que a ver cómo lo hacemos Espero que sí me rinda, tengo estos cactus que estuve recogiendo Esto, es que tengo algo pensado Ok, algo pensado para hacer Voy a llevarme esto, 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 esto Y por acá Ocupo esto, esto, ahí estoy, esto Y quizás una más, una más, una más, una más Una más, vale Ahora me voy Voy, voy, voy Checo esto No No Ah, sí, es tan difícil Eh, justo Eh, instalé un mod Porque lo vi en el modpack de De Samuel Deluke Samuel Deluke Y, ¿qué me gusta? Pues, este menú Está como diferente, ¿sabes? Eh, no sé Me parece lindo Y realmente, pues No cambia nada de Minecraft Así que, pues No, no puedo decir que, que estoy haciendo trampas ¿Sabes? Bien, por aquí voy a recoger los otros cactus que quedan Porque estos los vamos a mover Los voy a poner Estaba pensando ponerlos ahí Pero no estoy seguro Venga, cactus Venga, 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 venga Vengan a mí, vengan a mí Y yo les daré lugar Tengo 61 Igual y quizás tenga que tirar algunos No sé Eso como Ahí más o menos Ahorita que vuelva voy a recoger eso Bien Ahora Tengo que seguir así acá Realmente hace dos días Que no juego Minecraft Así que Este No he hecho ningún cambio Con eso de las ovejas que están por allá Siguen siendo de colores Pero hasta ahí También quería pasar las A ver A ver Dejen Cambio esto del mouse Porque realmente me molesta Cuando pasa esto Es que a veces como que Como que se va de lado ¿Sabes? Y lo tengo que mover Y es porque Llevo días diciendo que me voy a comprar otro Y no lo he hecho Ok A ver Voy a poner esto principalmente por aquí Ahora Necesito Escaleras Escaleritas Escaleritas Es que yo tengo una idea Que puede quedar bien O no ¿Sabes? Puede quedar super fea Un, dos, tres Aquí A ver, a ver, a ver Ajá Es que me estoy liando un poquito A ver Este Va a ir por aquí Porque Ajá Sí Aquí to dos Pongo este Y pongo este Vale Y ahora esto por aquí Y esto por aquí Bien Ahora acá Lo mismo Entonces este Podría poner un Este A ver, a ver Me estoy liando un poquito ¿Cómo se llama esto? Un bloque Un bloque Es que a veces se me dan las palabras Por los nervios O por la emoción De que voy a hacer algo nuevo A ver A ver A ver Ahí está Ahí te va a quedar Más claro Lo que Lo que estoy intentando hacer Bien Vale Esto ya por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ya digo que esto va a quedar Super chulo O quizás ni me salga Y al final Sea un Un fail tremendo Como el fail De cuando grabé Let's for the 2 El mod de minecraft Realmente justo cuando lo grabé Lo hice porque Es que el juego es de FPS Pero Pero no tarda tanto en analizarse Como minecraft Porque había hecho unas pruebas Entonces dije Bueno pues voy a subir este Para que Porque como estoy un poquito Atrasado de tiempo Pues Para que se suba rápido Y tengan el video de hoy Y esto no iba aquí Y ya bueno Lo subí Y tal Y justo Justo cuando acaba de subirlo Este Voy a mi feed de inicio Donde Donde veo todos Los 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 juegos Eh Que Que han subido youtubers Y justo veo Let's for the 2 Mod minecraft Eh Que está subiendo Bystacks Me quedé Pero 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 Como Como O sea Las personas Lo van a decir No es que Es que El estás copiando Pero justo En serio En serio Lo juro Que ni siquiera Sabía que ellos Iban a subir eso Hace Hace como Un año y algo Un año y pico Este Vi cuando Cuando Willy Y Samuel Subieron ese video Pero Eso Es de hace bastante Quizás aquí También hace falta Un poco de esto Esto se comparte ¿Verdad? No Solo se comparte Si es una antorcha Podría ser una antorcha No Es que No Están mal los juegos Es así como Si le da El agua Igual No le pasa nada Porque no se va A ver Es que Este Esta pala Está súper rápida Así que Tengo que Que Este Hay que Apalear Que apalear Eso suena como Una paliza Este Bastante lento Porque si no Es que se va Como que Mucha extensión De tierra Sabes Ya sé No me explico Y esto No me va Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Realmente Realmente que estoy intentando Ser como que más emotivo Cuando estoy hablando Pero a veces se me olvida Y luego otra vez lo recuerdo Y vuelvo a ser emotivo Y otra vez se me vuelve a olvidar Lo sé Es algo súper raro Que solo me pasa a mí Yo creo Pero Que estoy intentando Hacerlo Mejor Ahí está Ahí está Ya Vale Esto por aquí Esto por aquí Yo sé que hay maneras Más sencillas de hacerlo Pero Es que yo me quiero complicar Las cosas Haciéndolo así Así que Este Si alguien me está viendo Y lo ha hecho más fácil Sí, sí, sí Sé que es más fácil Por ejemplo Hacerlo con alfombras Y tal Y este Carritos De Minecarts Con tolvas Pero Yo lo estoy haciendo así Es que Yo lo quiero hacer Así Esto por aquí Realmente no sé Por qué acabo de quitar Este bloque Yo creo que creí Que iba a utilizar esto Pero no Ok Por aquí Bueno Creo que es hasta aquí Realmente no sé Ahorita lo voy a ver Por aquí Y por aquí Esto por aquí Vale Ahora Pongo uno de arena roja En cada uno de estos También Bueno esto No sé si lo voy a dejar O voy a quitar Pero por mientras Así lo dejo Ok Voy a quitar esto Esto es principalmente Para que sea bonito Esto que estoy haciendo No tiene ni una utilidad Y es un Es un gasto innecesario De recursos Pero lo quiero hacer Por cierto Por cierto Como había dicho Tengo pensación Una serie de mods Solo que justo Pues no la he subido Porque estoy viendo Compatibilidades y tal Y había varios mods A ver este mod Deja de molestar Que no eran exactamente Compatibles O que los ponía Pero me andaba Super super lento En Minecraft Por ejemplo Este mod De como salives Y realmente No sabía por qué Pero Cuando me descargué Este pack Que subió Evernon El pack De la serie Planeta Vegetta Este Todas esas Incomitibilidades Se me quitaron E incluso Me va Semi decente Con shaders Así que Igual Y lo subo Con shaders Pero si veo Que es mucha carga Para el equipo Pues Este Pues ni modo Voy a tener que despedirme De los shaders En la serie de mods Lo que va a ser triste O podría jugar Con los Con Paolo Cheaters A ver Es que justo Tengo aquí el pack Pero es que Estos No me gustan O sea Según se supone Que son Para que den Menos lag A ver Va a 68 FF Son los que usan El open Pero es que Realmente A ver No es que Es que no me gustan O sea Mira como se ve Mi sombra Ahora Sin Shaders Se ve horrible Ahora Con Shaders Zeus Zeus Ultra Es que es Totalmente diferente Es una vista Totalmente diferente A Minecraft Ok Ahora vale Pongo Tengo que poner esto ya No Todavía no Todavía no A ver Ahí Ah Como que caí Y no me hice daño Hasta ya después Ay Minecraft A veces es raro A menos que sea Solo en mi ordenador Quiero que se me olva De noche De bien Me he traído una cama Para dormir Bueno Nada Igual No creo que lo Ok Ok Ahora Esto por aquí Aquí va a ser Justo Pues lo que hice allá Pero Este O sea Lo mismo Lo mismo que hice allá Es por aquí Ok Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ahora Este agua Necesita Oh tengo dos Vaya Ni me he dado cuenta Que Que ya tenía dos O sea Según estaba pensando Justo ahorita Que Que iba a tener que ir Por agua otra vez A llenar el cubo Pero Ya tenía dos Pues no sé por qué Pero Voy a aprovechar Y voy a llenar esto Y esto Vale Supuestamente También iba a ser Unos cultivos De De caña de azúcar Pero es que Ya tengo mucha Incluso aquí Todavía hay Pero es que Ya no les voy a dar Mucho uso Porque Solo lo quería Para papel Pero ya tengo Librerías Ya tengo Estanterías Y Pero la otra cosa Que lo quería Era para A ver A ver Quizás se ocupe Una cama Es que No me va a gustar Están en la oscuridad Voy a tener que ir A mi casa otra vez Solo para dormir Y luego volver Porque es que No me gusta Una de las cosas Que no me gusta De estos shaders Es la oscuridad Como ya lo he dicho Como unas Diez Veinte veces Mira que bonito Soy Soy súper real Vamos Vamos Rápido 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 Sí Y voy a jugar Con muchos de los mods Que tiene instalados El mismo pack Pero no todos Porque es que Hay algunos realmente Que no conozco Y otros Que son Totalmente necesarios Y donde Si los usaría Va a ser un pillamiento Que no es ni medio normal Y él justo estaba hablando Con Mayra Por Sky Lo lego Mira Es que Estos piolines Son así Semi asesinos Sabes Yo seguía Seguía jugando Estaba probándolo En supervivencia Luego Así de la nada Me apareció un árbol Y dije Ah Uno Uno de estos árboles Del modo Este Que yo pensé Que Se doméstica Y no Estos árboles Bueno Este árbol Que vino a mi Yo no se De que maldito mod es Pero me mató Sabes Y me quedé loco Dije A ver A ver Desde cuando Exactamente Desde cuando Un árbol Te mata Es que Es que me queda tonito Sabes Ya Me enfadé Tú me enfadó Fíjate como Mira se estaba riendo O sea Ella se estaba partiendo Sabes Ahí empecé a decirme No es que Ella se estaba riendo Así Chistosita Bueno Ya Pasó el enfado épico Seguí con Seguí jugando Y luego Que me matan Unas malditas esculturas Unas Como Es que Realmente no sé Que son Pero Son como Unos No leía la palabra A ver A ver A ver Son Ven la palabra A mí Ven la palabra A ver O Lo que Ay Es que es como Una estatua Sabes Una estatua de arena Pero se mueve Y no la puedes matar Porque yo intenté Golpearla muchas veces Y no la golpeo Y te quitan Cuatro corazones de vida Y es que justo Se me olvidó Se me va Se me va La olla Y luego Recuerdo otra cosa Y luego no la recuerdo Y luego la recuerdo Y Soy loco Estoy loco Ok Esto por aquí Si Esas esculturas Realmente no sé Como se llaman Ni de que mod son Pero Pero te matan Es que Es que esto también Me deja loco Sabes Porque Que te esté matando Una escultura Es triste Daña tu dignidad Digo La poca que te queda Por aquí 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 Estoy haciendo Justo hoy Estoy haciendo Una prueba De audio Diferente O sea Si se me escucha El audio Diferente O O notan Algún problema Disculpen Es que Justo estoy probando Con un nuevo programa Para grabar Para grabar El audio No para grabar Este O sea Para grabar mi voz No para grabar El sonido del juego Este Porque lo que pasa Es que justo Antes cuando grababa No solo grababa mi voz Sino también Grababa el sonido del sistema Así que Este Si se sincronizaba Una parte del video Pues se escuchaba Por ejemplo Abría un cofre Y luego se escuchaba En la grabación De audio mía O sea Donde se escuchaba Mi voz También se escuchaba Cuando se abría el cofre Pero Si había una Sincronización del video Pues se escuchaba Un poquito después Y estaba así Medio feo ¿Sabes? A ver Esto no lo he explicado Ok Esto Lo que pasa Es que Los cactus Crecen De a tres O sea Bueno Pueden crecer de más Oye Este Pueden crecer De cuatro O cinco O sea Una altura No hay límite de altura Pero naturalmente Solo crecen hasta tres Ok Ahora Lo que pasa Es que Este no se porque Lo acabo de quitar Si Si un cactus Crece hasta tres Pero luego pones Un bloque O un slab Justo al lado Este bloque Se 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 destruye Y cae al piso Ok Entonces Ahora Si cae al suelo Y le pongo justo agua Pues Todos los Todos los cactus Que caigan por aquí Van a venir justo hasta aquí Esto lo hago así Esto lo hago así A ver Esto lo voy a poner Un poquito por aquí Un poquito por acá Para ver Más que nada Uno Aquí Uno Uno acá Esto no hay La verdad Ajá Ok Ahora pongo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora falta Este lo puedo poner así Y aquí justo voy a poner una tolva Veo que voy a tener problemas aquí con eso No, no, no Ok No sé si recuerdan Si recuerdan en episodios pasados Que justo Ese agua llegaba hasta acá O sea Todo esto era Era un Un laguito Entonces lo que yo hice Fue ponerle una capa de tierra encima Pero Nunca pensé que iba a necesitar después esto Así que Pues Por debajo está hueco Lo peor es que Con estos shaders No veo nada No se ha pesado Ahí está Ahora Una tolva ¿Cómo puedo poner una tolva aquí? Vale Ahora Es importante Cago en tolva De verdad Que si sabía Que esto Me iba a estar molestando Ok ¿Puedo hacer algo? No, pero es que Es que eso No estaría bien Es que tengo un mod Instalado siempre por defecto Que se llama Filler Que rellena espacios vacíos Pero No, no, no Esto lo termino yo solito Está así Vale Y ahora aquí abajo Tengo que poner un cofre Que no me traje Hice un cofre Ocupé un cofre Para la tolva Pero 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 no No usé uno más Un copo de este Madera que está por aquí Rápido 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 Estos árboles Los puse aquí Y ya después No los volví a A talar Es que Es que se ven guapos Aunque Ya les digo Que próximamente Pues voy a tener que usar Esta zona Así que voy a tener que quitar Estos árboles Pongo esto por aquí También los otros árboles Que tengo por allá Por allá Aún no los he talado Porque Ahí es que ya tengo Suficiente madera Estoy esperando a que se me acabe Esto lo pongo por aquí Ahora 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 Se supone que esto Debería funcionar Aquí así Quito Esto Quito esto Quito esto Quito esto Bien Si yo tiro por ejemplo Este bloque de tierra No Aquí Con los cheaters No se ve Pero esto Se viene hasta acá Vengo por aquí Es que Es que Es que Esto No puede ser Más pesado En serio Vengo por aquí Y esto Cae justo aquí Porque Es que Realmente Cae en la tolva Y la tolva Como está conectada Al cofre Por ese Por ese Ese tubito Pues Todo lo que cae En la tolva Cae al cofre A ver Ahora Tengo que Plantar Todas estas cosas Por aquí voy a ocupar Otro O esto Vale Dos Dos Y Es que Me estoy cayendo En todas partes Lo mío no es normal Ya lo he dicho Muchas veces Esto Lo podría Es que también Podría poner esto Aquí Pero Pero no Para que Que simétrico Mejor Solo Tres 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 Ok Ahora Esto se va Super Esto se va Super Andale Eugenio Enseñando palabras Desde 1995 Esto se va A ver Super Genial Porque A ver Bueno Igual Quizás No se ve Tanto Yo pienso Que si Pongo esto Así Y así Y aquí Y aquí abajo Puedo Es que aquí abajo Puedo poner Otra vez Esto Así como Que llegas Y aquí hay una Cristalera Que se acabo de quitar No sé por qué Fui a mi casa Fui a mi casa No me traje La cama Este Ok Ocupo El toque de seda Todo esto Lo sigo poniendo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien Ok Ahora Aquí Voy a tener que rellenar Todo esto ¿Verdad? Sí ¿Por qué te haces preguntas Y la responde solo No sé Porque estoy loco Esto no Aquí Deja de estarme trolleando En otro bloque Por cierto Aquí hay Cuatro bloques ¿No? Yep Otro bloques Aquí Ahora Ah bueno Esto también Lo voy a poner Por aquí Acabo de decir Quito esto Pongo esto Por acá Y esto Empiezo A hacerlo así Por cierto Estuve pensando Que Es posible Que no vuelva a encontrar Otra montura Así que lo que voy a tener que hacer Es quitarle la montura A uno de mis caballos Uno de los que no uso Por ejemplo Es que se llama Creo que no me le puse Vaquita Porque es así como Tiene así como manchas Pero no como El primero que tuve Sino manchas así como de vaca A ese le voy a tener que quitar la montura Y se lo voy a poner a la mula Porque es que Es que tengo una mulita Y no la estoy usando Y eso está mal Esto debería estar Elpenado Por Por la sucesión De mulitas La verdad que las mulas Están súper genial A ver Por aquí Por aquí Quito esto Aquí me hace falta Un eslab ¿Verdad? ¿O no? No Nada No 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 Es que esta Justo se puso así Pero no Era así Ajá Por aquí Por aquí Por aquí 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 Ah es que me va a faltar Ya lo estoy viendo Y por uno Por uno En serio Ah bueno Si me sale otro ¿Verdad? Vale Vale Vengo por acá Y hago este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí O podría poner No 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 Mejor si Este no tenía Más O se cayó Y ahora Y ahora Están las Exacto La tolva Pongo eso Lo malo es que los cactus Crecen a su ritmo A veces quieren crecer A veces no Espero que crezcan rápido Porque Tampoco quiero Quiero haber hecho Todo esto En vano Que ya me veo Que puede ser Muy 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 Cierto Muy Ay Se me va la frase Miren como me molesta eso Que justo estaba hablando Estoy comentando Estoy intentando Comentar lo mejor que puedo Para que luego Miren o no me diga Que comento como un zombie Y me pasa eso Que se me olvida De lo que estaba hablando Es frustrante Y molesto Ya va Ya casi acabo Solo ocupo Un poquito más De paneles Y ya Hice Más paneles De lo que Ocupaba Pero bueno Está bien Porque igual Voy a seguir Ocomando Para la casa Así que Todo se rehusa Vale Que ahora Lo que tendría Que hacer Sería Esto Acomodarlo Mejor Esto Así Aquí no quepo No Esto lo quito Voy a ponerlo Así Bueno Aunque me convendría Más Tener Una No, no, no Sí, sí Sí se puede Sí se puede A ver Tengo que hacer esto Aquí Esto No, no, no Cojo esto Ahora Esto lo pongo Por aquí Esto lo pongo Por aquí Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Y aquí Pues prácticamente Lo mismo Pongo Esto A ver Esto así Esto así Esto así Esto así Y esto Así Vale Ahora Esto tendría Que quitarlo ¿Verdad? Aunque No, no, no Creo que sí Está Así me está quedando Bien Así Esto así Esto así Ahora Este Estaría Mejor así Y Necesito poner Por aquí Antorchas Para que se vea Bien Esto Quizás Luego también Lo termine Este De bloques De ladrillo Esta Un trocito Va por aquí Este 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 iluminado Vale Entonces yo llego Por aquí Veo acá No tengo ningún Másito cactus Pero Hay que esperar No, no, no ¿Por qué? Porque acabo de quitar Voy a tener que quitar También esto De nuevo Porque La tolva Necesita Ponerse en un bloque Que esté mirando Hacia abajo Porque si no No sirve de nada Es que las tolvas Son media raritas Es aquí ¿Verdad? ¿Está aquí o está ahí? Ah, ok Está ahí Vale Exactamente ¿Qué acabo de hacer? A ver, a ver, a ver, a ver A ver No te confundas No te confundas No te confundas Esto lo pongo por aquí Esto así Para que se vea bien Esto aquí Esto ahora No me va a dejar No me deja ponerlo Detrás de eso A ver Voy a tener que quitar Otra vez la tolva En serio Es que Es que esto Es desquiciante Ok Esto lo quito Esto lo quito Pongo Esto por aquí Esto lo pongo Esto por aquí Ajá Para la tolva Otra vez la tengo que poner Para aquí Otra vez para arriba La tolva Mira, es que me estoy Me estoy liando mucho Por algo tan sencillo Ahora pongo esto otra vez Y si quito esto Llega justo aquí el agua Vale Ahora Ven que aquí hay un slab Pongo esto por aquí Aquí el slab es en el cofre Y en la tolva ya no hay nada Vale Ya terminamos Ahora espero no volver a toparme Con esta tolva Todo el El resto del gameplay Que debería haberlo acabado Estoy casi seguro De que ya me pasé mucho de tiempo Mucho, mucho de tiempo Oye No, molestes No Es que Es que este agua Que está debajo Vieras Como me la está liando Esto ya Luego lo voy a cambiar Todo su tiempo Todo su tiempo Solo Solo Acabo esto Porque es que Estoy medio perfeccionista Con esto Ok, vale Ahora Otra vez por aquí Había antorchas Ahora veo aquí Vale Acá ¿Qué pasó? Pongo una antorcha por aquí Pongo una antorcha por acá Pongo una antorcha por acá Y pongo Una antorcha última Por acá Bien Eso sería todo Esta es una granja automática De cactus Bien Bueno Todas esas modificaciones Que hice Por ejemplo Poner luz debajo Y eso Realmente no son necesarios Lo único que ocupas Es el agua Y Este La La arena Y los cactus Vale La tolva también es opcional Porque igual Te puedes quedar aquí abajo Esperando A que vayan cayendo Uno por uno Bien Hasta aquí Dejaremos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me den suerte con las noticias Que ya Como siempre les digo Son bienvenidas Y A ver Es que Dejé Justo veo Justo veo Cuanto Llevo grabando 32 Bien Ya me pasé el tiempo Hasta aquí Dejaremos el episodio de hoy Como ya les dije Nos vemos en el siguiente Gameplay Un like Favoritos Y se suscriban Hasta la próxima Adiós